...homenajear a los enfermeros que mañana van a estar festejando su día en toda la República Argentina. Previo a este acto que se está haciendo, reitero, aquí en los patios del Hospital Padilla, hubo una misa que estuvo encabezada por el arzobispo Carlos Sánchez. Vamos a hablar con la ministra Roxana Chala, que se va a referir justamente a esta fecha. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente, a todo el personal de la salud, desde el Hospital Padilla, pero se hace extensivo a toda la gente del Sistema Provincial de Salud, que ha puesto todo, ha puesto la fuerza, el compromiso, el amor, la pasión por lo que hace. Hoy estamos celebrando, mañana es el Día de la Enfermería, pero somos todo un equipo. Quiero agradecer al arzobispo de Tucumán, quien ha brindado unas hermosas palabras en la homilía, y la verdad que lo que atendemos pacientes, lo que hemos acompañado personas en esta pandemia, sabemos de lo difícil que es, que ha sido y que va a seguir siendo esta pandemia. Se ha llevado mucha gente querida, muchos compañeros, muchos amigos, muchas personas, también algunos del Sistema Provincial de Salud, que no necesariamente eran médicos, eran enfermeros, eran camilleros, todos, todos somos compañeros. Así que bueno, esto es un homenaje hoy a la enfermería, pero también a todos estos compañeros que se fueron, pero también a los que quedaron, a los que quedan hoy, a los que estamos trabajando hoy en esta tarea tan hermosa que nos brinda nuestra vocación y que es servir al otro. Así que bueno, un día muy emotivo para todos, pero vemos el gran compromiso de la gente, el gran compromiso de la gente, el personal de la salud. Mi agradecimiento, mi reconocimiento y mis felicitaciones a todos. Falta menos, queda poco, pero tenemos que seguir luchando con mucha fuerza. Como decía recién el arzobispo, puede que las fuerzas físicas no nos den, pero tenemos que seguir luchando para poder trabajar y hacer realmente lo que es nuestra misión y nuestra tarea, que es acompañar, cuidar, consolar al otro. La sociedad, ¿qué se le pide teniendo en cuenta el compromiso del personal médico? Ya en esta parte, ¿qué se le dice a la gente también? Queremos que nos acompañen, a todas las ciudadanías que nos acompañen, porque está siendo una tarea tremenda el equipo de salud y necesitamos que ustedes nos colaboren, nos colaboren con esas pequeñas recomendaciones, solamente que usen el barbijo, que respeten la distancia, que no se reúnan, que se laven las manos, que ventilen los ambientes, que limpien la superficie, pero por sobre todo una cosa, evitemos las reuniones, evitemos salir cuando no es necesario salir. Esa es la mejor manera que vamos a ayudar a toda nuestra gente de salud. El equipo de salud está realmente muy comprometido con esta pandemia y lo único que pido es que nos ayuden, que los ciudadanos un poco tiempo más nos queda. Vamos a seguir luchando contra esta pandemia que ha puesto en vilo a la humanidad. Nosotros queremos decirle que en Tucumán hicimos todas las estrategias del primer día y todo el equipo de salud ha respondido, ayudando, trabajando, y hoy necesitamos de la ayuda de los ciudadanos, solos tampoco podemos, pero este es un mensaje. ¿Cómo se están preparando para los operativos cuando llegue la vacuna? ¿Qué es algo que los tucumanos o los sectores que están más afectados quieren saber? Bueno, ya se creó un comité de inmunizaciones que está hace 21 días trabajando. Hoy, casualmente, los viernes tenemos temprano la reunión con todos los equipos, controles y funciones de cada uno. Se elabora una logística desde que llegue la vacuna, dónde se guarda, cómo se traslada, todas las personas que están comprometidas, el equipo de logística. Luego existe un padrón, ese padrón podrán consultarlo todos, que son de las personas que vamos a vacunar en primer tiempo. Es todo. No lo sabemos todavía, hoy recién teníamos el Consejo Federal de Salud, tampoco saben la fecha en nación, pero una vez que nos lo digan, lo vamos a transmitir inmediatamente. De este padrón tenemos el personal de la salud primero, el personal de seguridad y de todas las fuerzas, y las personas mayores de 60 años, en una primera etapa. ¿Qué implicaría? ¿Cuántas personas? Alrededor de 300.000 personas. Entonces lo tenemos que hacer en un tiempo llego, en un mes operativo, donde vamos a trabajar y ya estamos coordinando con cuáles son los roles y funciones de cada uno y con toda la planificación y la coordinación que este medio operativo necesita. ¿Estamos bien, Ministra? Digo, ¿se puede seguir flexibilizando como se pretende desde el gobierno de la provincia? Estamos en una meseta y la meseta para nosotros es alta todavía. Desde el equipo de salud y todo el personal de la salud pensamos que, si bien hemos venido bajando, hemos tenido varios días de 500 casos, hemos llegado a tener 300 y menos, pero lo que ocurre acá es que la meseta sigue muy alta, siendo 300, 400, 500 casos por día, sigue siendo muy alta la cantidad de casos de contagios. Por eso es que evitamos la mayor cantidad de flexibilizaciones y todas las que se han puesto del gobierno ha sido a partir del 1 de diciembre, que creemos que también ya va a haber una baja importante de casos. Por último, Ministra, hay algunos sectores de la salud que están planteando es que no se sienten valorizados frente a estas flexibilizaciones, que se flexibiliza tanto desde el gobierno que se pone en riesgo, no solamente al personal de la salud, sino al sistema público de salud. Sí, el sistema público de salud está muy fortalecido, hemos podido transitar el pico con capacidad de cama, hoy por hoy tenemos un 48%, pero eso no quiere decir que porque tengamos camas vamos a tener que desobedecer todas las recomendaciones. Hoy por hoy hay que acompañar a todo el equipo de salud, y yo lo entiendo el equipo de salud, que cada vez que se flexibiliza no le gusta, pero acá tenemos que ver lo ideal, que sería haber cerrado todo, y lo posible y lo real, que es la gente, la necesidad económica, el problema social de la gente, que necesita trabajar también. Así que tener el equilibrio de esas dos cosas es muy difícil y no se puede conformar a todo. Lo que sí decimos es que del sistema de salud hemos podido dar respuesta y seguimos dando respuesta a toda la gente que lo necesita. Muchas gracias, ministra. Gracias a usted. Bueno, la ministra Roxana Chala y también está aquí el arzobispo de la provincia de Tucumán, el Caro. Sí. Puede decirnos unas palabritas en el marco justamente de esta misa que ha brindado. Padre, hoy recordando a trabajadores de la salud que han fallecido en medio de esta pandemia. A todos. Yo digo tantos enfermeros y personal de la salud que ha fallecido, otros que están enfermos, que están internados, que están sufriendo, que están en una situación grave también. Y el esfuerzo de todos los que están todavía en el campo de batalla, están al frente de esto. Agradecerles el servicio, la entrega, la dedicación. Yo les decía hoy en la misa que ellos nos han estado representando a nosotros porque ¿quién no ha perdido un ser querido en esta pandemia? Un allegado, un familiar, yo, los curas. Y ellos nos han estado representando a nosotros ahí al lado del lecho. Nosotros no podíamos estar cerca y ellos podían, mediante el servicio, estaban siendo un signo de nuestro cariño, de nuestro afecto. Así que por eso yo también les agradecía. Y creo que como comunidad tucumana les tenemos que agradecer a todo el personal de la salud y darles ánimo. Animarlos a que sigan, aunque estén cansados, aunque estén agobiados, el Señor nos va a sostener. Por eso el compromiso de la oración. Yo todos los días rezo en la misa por todo el personal de la salud, por los enfermos, por los difuntos, pero especialmente también para que sigan prestando este servicio. Padre, si acerca el 8 de diciembre, el día de la Virgen, ¿qué le decimos a los tucumanos que están acostumbrados a ir hacia Catamarca, por ejemplo, a hacer pelegrinaciones? La Virgen va a ir al encuentro, la Virgen va a ir al encuentro de los tucumanos. Cada uno en su casa. Esta vez va a ser todo virtual desde Catamarca. Nosotros que tenemos la posibilidad de las misas presenciales, pero no las procesiones. Entonces... No, no, no. La Virgen va a salir en un vehículo a recorrer los barrios de Tucumán durante la novena. Eso estamos ya organizándolo en cada comunidad, en cada lugar. Que cada uno en su casa, adornando el frente de sus casas, poniendo el altar familiar, que puedan recibir la imagen de la Virgen que va a pasar por frente de sus casas. Ella, nosotros no vamos a visitar a la Virgen. La Virgen sale a visitarnos a nosotros para que nos quedemos en casa y nos cuidemos. Porque tenemos que respetar también todas estas normas sanitarias que es para que no contagiarnos y no contagiarlo al hermano.